Hoy en Alimenta Tu Vida, te sugerimos suscribirte al canal de YouTube Alimenta Tu Vida activando con la campanita para recibir las notificaciones de los programas. Podrás ver este, anteriores y posteriores programas. La mejor medicina es el amor y los cuidados. Y si no alcanza, aumenta la dosis. ¿Estás esperando la receta del día de hoy? Jorge Bondino, ¿qué tenemos hoy? Pollo con almendras al estilo chino con arroz integral. Ingredientes para una porción. Pollo sin piel, 150 gramos. Salsa de soja, 5 mililitros, una cucharadita de las de té. Jengibre en polvo, a gusto, no para hipertensos. Almendras tostadas, 12 gramos, 10 unidades. Cebolla en aros, 50 gramos. Tres cuartos pocillos de los de café. Ají y morrón rojo, 30 gramos. Tres cucharadas de las de postre. Ají y morrón verde, 30 gramos. Tres cucharadas de las de postre. Caldo de verduras y pollo, una taza. Zanahoria en rodajas, 30 gramos. Tres cucharadas de las de postre. Brócoli, 70 gramos. Champiñones, 70 gramos. Un pocillo de los de café. Cilantro, comino, hierbas aromáticas, a gusto. Preparación. Cortar el pollo en dados grandes. Colocar en un bol y añadir la salsa de soja y el jengibre en polvo. Mezclar muy bien para que el pollo se macere y aromatice. Tapar el bol y llevar a la heladera por lo menos media hora. Por otro lado, en una sartén de teflón, o incorporar una cucharadita de las de té de aceite y extraer el excedente con servilleta de papel blanco, colocar las almendras y dorarlas un poco. Reservar. Luego, forrar una asadera para horno con papel de aluminio. Colocar la cebolla en aros gruesos, ají morrón rojo y verde y el pollo macerado. Esparcir sobre los alimentos caldo de pollo y verdura. Llevar a cocción a fuego moderado. Una vez cocido, condimentar a gusto. Agregar vegetales crudos y o cocidos al vapor con una taza de té de arroz integral ya cocido al dente. ¿Te das cuenta como teniendo un poco de ingenio podés ir haciendo tu recetario favorito y mejorando tu calidad de vida? Si el plan no funciona, cambia el plan. Pero no cambies la meta. ¡Gracias!